Hola, hola, muy buenas noches para cada una de las personas que se encuentran conectadas en esta presentación, una presentación que definitivamente nos tiene súper emocionados a todos porque estamos a muy pocas horas del prelanzamiento oficial de Jequebot y es algo que todas las personas que estamos acá conectadas hemos estado esperando con mucha ansiedad y con mucha emoción desde hace algunos días. Ay, mira por aquí, nos cambiaron, qué chévere, estamos ahorita en una mesa de reuniones. ¿Qué tal estás, Esteban? Estás allá con su camisa manga larga puesta y todo, ahí estamos en la reunión, buenísimo. Vale, ahora sí, para empezar, me presento para todas las personas que no me conocen, si es la primera vez que te conectas, mi nombre es Madison Romero y en la noche de hoy soy la persona que en parte te va a compartir toda la información con respecto a este negocio que está en tendencia y que ni siquiera ha salido todavía de forma oficial al mercado, por lo cual pues obviamente se ve que promete muchísimo y nos tiene muy emocionados. Entonces, para no darle tanta vuelta porque realmente queremos dar unas noticias al final de esta presentación, yo voy a pasar directamente a explicarte qué es Hekebot para las personas que recién están ingresando por primera vez y que quieren conocer la información y para los que ya tenían la información previa, pero pues obviamente quieren reforzar porque estamos a pocas horas y nos quitaron de la mesa. No importa, no pasa nada. Vale, entonces ahora yo les voy a compartir mi pantalla para poderles hablar un poco acerca de Hekebot y cómo va a funcionar. Vamos a ver, yo acá se los voy a presentar con lo que sería el tema de una especie de herramienta que nosotros estamos usando, que llamamos el PIP y la cual estamos usando para hacer crecer nuestro negocio, para expandirlo. Básicamente la información que está acá es la misma información que está en el PDF original en inglés, simplemente que acá está un poco más interactiva y me parece más chévere para poderlo compartir con ustedes y de igual forma para que ustedes también lo puedan compartir con las personas a las cuales les quieran comentar sobre el negocio. Ahora bien, ¿qué es Hekebot? ¿Qué es ese bot del que todo el mundo está hablando? ¿Ese nuevo negocio en el que todo el mundo quiere entrar? ¿Cómo va a funcionar? ¿Cuándo sale? ¿Cuánto paga? ¿Cuánto voy a ganar? ¿Cómo funciona? Vale, lo primero que tienes que saber es que es un bot de Telegram, es decir, funciona 100% con Telegram, no hay página web. Cualquier persona que tenga un teléfono celular inteligente con un número de celular, obviamente puede ingresar a Hekebot. ¿Qué es lo que va a hacer Hekebot? Mira, básicamente la información que ellos te dicen como empresa dentro del PDF es que ellos hacen trading con una estrategia cuantitativa con la cual pues obviamente les permite comprar y vender dentro del mercado y generar ganancias para los usuarios. Hay ciertas características de este bot que a nosotros nos gustó muchísimo, por lo menos que el capital siempre está disponible 24-7 para poderlo retirar. Eso a la hora de desarrollar algún negocio de alto riesgo o de bajo riesgo o de cualquier tipo de negocio es súper importante. ¿Por qué? Porque si el día de hoy yo tengo un dinero al cual yo quiero poner a trabajar porque obviamente sabemos que el dinero trabajando pues es lo que va a hacer que nosotros podamos construir en un futuro una libertad financiera. Pero si en algún momento se nos presenta cualquier tipo de problema, circunstancias, no sabemos, estamos expuestos a que nos pase cualquier tipo de cosas, nosotros podemos retirar siempre nuestro capital incluida nuestra ganancia. Un ejemplo, si llegamos e hicimos una inversión el día de hoy y a los tres días se presentó lo que sea y necesito retirar mi dinero, lo voy a poder hacer obviamente sin problema y eso es una de las características que a nosotros nos gustó muchísimo. Los inversores van a obtener ganancias cada cuatro horas. Eso es otra cosa que nos pareció brutal. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que a ti te digan, mira, tú vas a ganar, no sé, una X cantidad mensual, quincenal, semanal o diaria a que te digan tú vas a ganar una cantidad cada cuatro horas. Tú vas a obtener una ganancia cada cuatro horas. Eso es súper poderoso para una persona que quiere invertir su dinero y que quiere hacerlo crecer y también obviamente súper poderoso para las personas que desarrollan en la red porque cada usuario sea inversor, sea networker o sea ambas cosas a la vez como lo vamos a hacer. La mayoría de los que estamos acá va a verse beneficiado por este tipo de ganancias que son cada cuatro horas. Ahora bien, cuando ustedes compartan esta herramienta que es lo que yo les estoy mostrando acá, las personas van a ver la información que les voy a ir mostrando y aparte van a ver un vídeo súper cortito que no se los voy a poner porque ya muy probablemente ya la mayoría lo han visto y los que no, pues cuando configuren su herramienta pues lo van a ver explicando el negocio simplemente en un minuto bastante corto pero con una información muy poderosa, muy potente. Ahora bien, este bot va a funcionar de la siguiente forma, va a tener dos modalidades. ¿Qué quiere decir esto? Va a tener una modalidad de inversor y una modalidad de comerciante o de trader como tú prefieras llamarlo. ¿Cuál es la diferencia entre ambas modalidades? Bueno, la diferencia es la ganancia y entre lo automático y lo semi automático. ¿Cómo así? Si yo soy una persona ocupada que no quiero estar metiéndome en el teléfono cada cuatro horas para realizar una actividad, yo puedo seleccionar el modo inversor. ¿Por qué? Porque este modo es totalmente automático. ¿Y qué es lo que va a permitir? Va a permitir que yo pueda generar todos los días entre un 2 a un 4 por ciento, dividido entre todos los trades que ellos vayan haciendo en el día. Que si son cada cuatro horas es un promedio de 5 o 6 trades por día y eso me va a ir generando a mí entre un 2 y un 4 por ciento. Otra cosa que me gustó que a diferencia de otros bots que de repente te dicen te pago un 4, un 5, un 6, pero me quedo con el 30 por ciento. Acá no. O sea, acá te están diciendo de un 2 a un 4, pero la ganancia que se obtenga ese día es tuya. Ahora bien, existe la segunda modalidad, que es la modalidad de comerciante o de trader. Esta modalidad va a permitir que puedas generar un poco más entre un 3 a un 6 por ciento diario, pero súper importante y ojo y oído acá con esto. Tienes que hacer una tarea, tienes que hacer tú manualmente el trade cada cuatro horas y tienes solamente media hora para hacer este trade. ¿Qué quiere decir? Que si el día de hoy, vamos a poner un ejemplo que se iba a generar el máximo, que es el 6 por ciento y son 6 trades al día, serían 6 trades divididos entre cada una de las operaciones, que sería un por ciento, un por ciento por cada una de las ganancias. ¿Qué es lo que va a pasar si tú solamente hiciste 2? ¿Por qué se te olvidó? ¿Por qué estás trabajando? Por lo que sea, pues solamente te ganaste un 2 por ciento y de repente el inversor se ganó un 3 por ciento, pero en automático. Entonces, esto es como que para las personas que realmente vayan a estar allí colocando una alarma y todo eso pendientes. ¿Por qué? Porque tienen media hora para hacer este trade y si no lo hicieron, pues esa ganancia no la van a obtener. Entonces, de repente, la ganancia del día, como les digo, era un 6 por ciento, pero tú hiciste solamente 2 y tú te llevaste un 2 por ciento y el inversor se llevó un 3. Entonces, pila con esto. ¿Por qué? Porque al momento de registrarse van a tener que elegir la modalidad. Entonces, en base a las necesidades, al tiempo, a la disponibilidad que tengan ustedes, pues van a seleccionar cualquiera de las dos. Yo veo que están levantando la mano, que hacen preguntas. Al final vamos a responder algunas preguntas, pero queremos que realmente entiendan de qué forma va a estar funcionando este bot porque estamos solamente a horas del prelanzamiento y la idea es que todos estemos lo más claros posible. Ahora bien, el tema de invitar personas es totalmente opcional. Una persona que quiera ser un inversor, que diga, ok, yo tengo un dinero, que estoy dispuesto a asumir el riesgo porque estos negocios son de alto riesgo. Aquí no se viene a convencer a nadie, ni a decirle, mira, invierte por qué es el mejor negocio del mundo. No. Aquí nosotros, pues simplemente estamos viendo una oportunidad, estamos tomando la oportunidad, estamos decidiendo pues compartir con las personas que también puedan ver lo mismo y el que quiera simplemente ser inversor lo va a poder hacer generando ganancias de un 2 a un 6% todos los días. En automático, con interés compuesto cada cuatro horas, pero las personas que además de ser inversores también compartan el negocio, que sé que en esta sala hay muchísimas personas que lo van a hacer, existe un plan de compensación muy, pero muy bueno. Y algo que me gustó muchísimo es un bono de 10 dólares, que realmente el bono sería como una especie de bono ficticio, por así decirlo, pero sí te va a permitir algo muy importante. Hay muchísimos bots que han salido que para tú poder referir y ganar tienes que hacer una inversión inicial y sabemos que hay muchos países, por lo menos Cuba, Venezuela, hay muchos países en Latinoamérica en donde de repente hay personas con ganas de trabajar en algo, de capitalizarse, pero no cuentan ni siquiera con los 10 dólares para poder entrar, que es el mínimo. Entonces estos 10 dólares que van a estar por defecto cuando cada persona se registre, básicamente lo que va a servir es para que usted pueda hacer la red, si de repente no tiene todavía para invertir, con eso apalancarse, ir haciendo su negocio y ir generando ganancias con el mismo. Ahora bien, el bot va a estar en múltiples idiomas, va a estar en varios idiomas, tiene un 7% por retiro, cuando la persona vaya a hacer el retiro tiene que estar consciente que es un 7% y se va a llevar a través de un contrato inteligente, eso nos van a estar mostrando en los próximos días, cuando se lance ya de forma oficial, porque en las próximas horas va a ser prelanzamiento. El tema del contrato, si no lo muestran y nos dejan grabar o hacer cualquier cosa, obviamente lo vamos a estar compartiendo con ustedes la información que nos vaya llegando a nosotros. Ahora bien, explicando lo del tema de armar equipo, del plan de compensación, de aprovechar la oportunidad, te voy a explicar cómo funciona esto. Otra cosa que a nosotros nos gustó mucho es el tema de que no hay inicio rápido. ¿Qué quiere decir con esto? La mayoría de los negocios cuando pagan un inicio rápido terminan yéndose súper rápido porque obviamente no es sostenible que si yo invité a alguien con mil dólares, a mí me paguen 100, el otro le paguen 70, el otro le paguen 50 y así ¿Por qué? Porque obviamente está saliendo dinero cuando todavía ni siquiera se ha generado una ganancia como tal. Y eso pues desfalca los negocios. Acá funciona diferente, pero es muchísimo más poderoso la forma en la cual va a trabajar este plan de compensación. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ganar hasta un 35% de todo lo que gana nuestro equipo en 10 niveles de profundidad. Y eso es algo que es súper poderoso porque la única forma de que nosotros estemos ganando dinero es que nuestro equipo esté ganando. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nuestro equipo cada cuatro horas va a estar recibiendo una ganancia y por ende nosotros también. ¿Cuánto vamos a poder ganar nosotros? De nuestro primer nivel, 10%. De nuestro segundo nivel, un 5. Del tercero, un 5. Del cuarto, un 4. Del quinto, un 4. Del sexto, un 2. Del séptimo, un 2. Del octavo, un 1. Y así, 1, 1. Hasta llegar al nivel número 10. Y esto es súper poderoso. Funcionaría de la siguiente forma. Por lo menos la gente a veces me pregunta, Maddie, ¿cómo va a funcionar? Mira, si tú tienes una persona en tu equipo, en tu primer nivel, y esa persona invirtió mil dólares y el día de hoy se ganó 50 dólares, tú te vas a llevar, como es tu primer nivel, lo invitaste tú, tú te vas a llevar el 10%, que en este caso serían 5 dólares de ese referido. Pero si esa persona también tiene a alguien, invitó a alguien y también tiene mil dólares y esa persona se ganó también 50 dólares ese día, tú te vas a llevar el 5%, 5 dólares. Y ese tipo de ganancias son realmente cada 4 horas. Cada vez que las personas en tu equipo obtengan una ganancia, tú también te vas a estar llevando una ganancia por lo mismo. Y eso va cada vez en efecto bola de nieve. ¿Por qué? Porque cada una de las personas que estén allí, esta semana entraron, qué sé yo, con mil. Pero la semana que viene tienen mil trescientos. Un ejemplo, ya no van a ganar en base a mil. Van a ganar en base a mil trescientos. Por ende, su porcentaje va a ser un poco mayor y tú vas a ganar un poco más. Por lo que eso cada vez va creciendo. Y este tipo de planes de compensación son súper poderosos. Yo les cuento, yo lo cuento siempre en estas presentaciones que hemos dado, pero para las personas que recién se están incorporando y que están entrando por primera vez, yo hace poco participé en un bot parecido a este, que se llamó Austron Bot. Este bot duró aproximadamente ocho meses en el mercado. Lamentablemente yo me enteré tarde. Yo me enteré cuando ya en el mes siete prácticamente. Sin embargo, le pude sacar muy, pero muy buen dinero. Muy buen dinero me refiero a que esto va en efecto bola de nieve. Los primeros días eran veinte, treinta dólares al día, luego cuarenta, luego cincuenta y eso fue aumentando. El último día que yo pude recibir, recuerdo que retiré dos mil trescientos dólares ese día. Si obviamente yo fuese tomado este negocio por lo menos tres meses atrás, yo ya había sacado mi cálculo. ¿Por qué? Porque el dinero de todo mi equipo pues obviamente iba creciendo. Lo bueno fue que como estos son negocios de capitalización rápida, mi recomendación siempre con todas las personas era, ok, al principio hagamos interés compuesto, vamos a recuperar capital, retiramos capital y nos quedamos trabajando con las ganancias. Afortunadamente todos lo hicimos en mi equipo, todo salió bien por esa parte y sí nos capitalizamos muy bien. Yo sacaba mi cuenta que como eso iba aumentando cada vez más, cada vez más, que en una semana más aproximadamente yo iba a estar generando unos tres mil quinientos dólares al día. O sea, estamos hablando de que son cien mil dólares al mes. En un mes, cuando yo entré en el negocio, estaba Raimundo y todo el mundo. Todas las personas que yo conocía ya estaban dentro. O sea, no es que yo los pude invitar. O sea, de mis amistades a amistades me quedaron dos. Y de resto pues obviamente empecé a hacer campañas, a promover, todo lo demás, el equipo empezó a crecer. Imagínense ustedes que yo fuese descubierto lo que yo pienso cada vez esto tres meses antes y que en un mes pues se construyó ese residual. ¿Cuánto creen ustedes que se les hubiese podido sacar a un negocio como este? Yo le pude sacar una cantidad considerable para un mes, pero conozco personas que sacaron trescientos mil, quinientos mil, setecientos mil. Y es totalmente posible, señores y señores. Hubo gente que sacó literalmente millones. ¿Por qué? Porque tuvieron la información al inicio. Y yo creo que eso es lo que todo el mundo se lamenta de este bot que les comento, que no entramos al inicio. ¿Por qué? Porque usualmente cuando salen este tipo de oportunidades, primero llegan a Asia, primero llegan a Europa y siempre somos los últimos en enterarnos. Cuando nosotros nos enteramos llevan cuatro, cinco, seis meses y bueno, más sin embargo les sacamos dinero. Pero acá estamos frente a una oportunidad de la misma índole que esta que les acabo de mencionar, pero en este momento nosotros tenemos la ventaja. Entonces imagínate tomar la ventaja en este momento, posicionarte, construir tu equipo. Al final vamos a hablar un poco al respecto y estar generando ganancias como estas todos los días. Si tú estás ganando es porque tu equipo está ganando y está genial. Pero, vuelvo y repito, para las personas que no les gusta el tema, es totalmente opcional. Tú solo con tu dinero vas a poder generar. Ahora bien, ¿cuánto es el mínimo para poder ingresar en GQBot? Esto fue otra cosa que nos llamó muchísimo la atención, que son 10 dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que esto va a ser un negocio viral. Porque, bueno, es que ya es un negocio viral. No ha salido todavía, ya todo el mundo habla de GQBot, ya está en todos lados, todo el mundo GQBot, GQBot, cuando sale el link, cuando me registro. Allá también vamos a hablar un poquito al final al respecto. Entonces, ¿por qué tienen características para hacer un negocio viral? Primero que todo, porque yo creo que 10 dólares los puede conseguir la mayoría de las personas en cualquier país. Si no pueden, está el bono con el cual van a poder hacer la red. Y el que sí quiera probar, invertir, ver cómo funciona, lo puede hacer desde 10 dólares. Y eso es algo que me parece genial, genial, genial. Otra cosa, que no tenga lo que mencioné al principio, que no tengan retención de capital, que tú puedas irte cuando desees y que puedas iniciar desde 10 dólares, va a hacer que este negocio, obviamente, sea muy viral y muchas personas lo conozcan. Y tú, en este momento, tienes esa oportunidad de que muchas de las personas que van a entrar a lo largo de estos meses, que pueda durar este negocio, puedan ingresar contigo o en tu equipo y tú, obviamente, puedas capitalizar. Ahora bien, ¿cuándo son las fechas del pre-lanzamiento y del lanzamiento? Acá me está diciendo que para el lanzamiento oficial están faltando 5 días, 13 horas, 44 minutos y 9 segundos, exactamente, 4 segundos. ¿Qué pasa? Este bot va a tener dos facetas. Déjame ver si por acá abajo está. Aquí te explico. Mientras tanto, esto va a tener dos facetas. La primera es un pre-lanzamiento y la segunda es el lanzamiento oficial. ¿Qué va a ser el pre-lanzamiento? El pre-lanzamiento, señoras y señores, nos avisaron que va a ser posiblemente en las próximas horas. Estamos a la espera. Pueden ser 6 horas, pueden ser 10, pueden ser 12, pero va a ser en las próximas horas. Entonces, nosotros estamos allí full al pendiente de ese tema. ¿Qué es lo que va a pasar en el momento de este pre-lanzamiento? Que van a soltar el enlace para que las personas puedan registrarse y armar su estructura. Es decir, para que pueda iniciar la construcción de tu equipo. Entonces, esta semana que viene, nosotros nos vamos a enfocar, ya después de que tengamos el link, de que nos podamos registrar, en construir nuestros equipos. ¿Se va a poder invertir? No. No se va a poder invertir. Van a ser 5 días de pre-lanzamiento netamente de construcción de equipo. Entonces, ahorita las personas que ya cuando tengamos todos acceso al enlace, vamos a aprovechar, vamos a estructurar toda esta semana, a darle fuerte. Incluso acá, el compromiso que tenemos Esteban y yo, y otras personas que se quieran incorporar también a dar presentaciones, es el siguiente. Empezar a presentar a partir de la semana que viene, todos los días. Y también aperturar a partir del lunes a la semana que viene. Y aperturar también un horario en las tardes para los equipos de Europa. Porque hay equipos en Europa, ya bastante grandes, que obviamente también está pidiendo presentación. Entonces, el enfoque toda esta semana, a partir de que ya tengamos el enlace, va a ser construcción de nuestro equipo. Aprovecen. Definitivamente aprovecen. Yo a veces soy el tipo de persona que digo, ok, no, pero mañana lo comparto. Y cuando lo comparto al día siguiente, resulta que ya la mitad de la gente que yo conozco está porque otra persona lo compartió antes y se adelantó. Entonces, para que eso no te pase, aprovecha, tenga tu equipo y dile, mira, en las próximas horas ya van a estar compartiendo el enlace, está atento. Bueno, las personas de mi equipo me dijeron, Maddie, si te lo comparten a la hora que sea, yo no duermo. Hoy nadie duerme, hoy esperamos el link. Empezamos a partir de hoy a estructurar toda nuestra organización. Y obviamente, cuando sea el momento del lanzamiento, ya todo nuestro equipo está construido y simplemente va a ser 24 horas después que empiecen los trades a cobrar. Porque ese es un punto importante que noto que cuando las personas hagan un depósito dentro de Heke Bot, este va a empezar a generar rendimientos, lo que sería 24 horas después. Porque obviamente no tiene lógica que te paguen apenas tú entrando, te paguen a las horas o a las 4 horas porque en qué momento se trabajó el dinero o etcétera. Entonces, 24 horas después es que nosotros vamos a empezar a ver rendimientos y por ende también vamos a empezar a obtener nuestras primeras ganancias de red. Y eso, como les digo, al principio de repente vamos viendo que es X cantidad pero que todos los días siempre va a ser un poco más, un poco más, un poco más. Uno, porque siempre van entrando más personas y dos, porque el capital de nuestro equipo siempre va a ir creciendo, por ende ellos ganan más, por ende todos ganamos más. Entonces, ahora bien, acá te dice, únete y se parte de una comunidad en crecimiento. Esto está súper brutal porque por lo menos ya habían unos canales de Telegram oficiales en diferentes idiomas y hace que cuatro días habían como 15.000 personas en total o más de 15.000 en todos los canales. Ahorita hay mucha más gente. O sea, hay canales oficiales en francés, hay canales oficiales en inglés, hay canal oficial en español, hay canales de otras personas que han creado. Hay gente que ya está creando. Ojo, tienen que estar al pendiente de preguntarle a la persona que los invitó de cuál es la información correcta porque también he estado viendo que hay gente que ha estado creando redes sociales y todo. Entonces, siempre como que dejarnos guiar por la información correcta y por la información oficial. Y bueno, pues básicamente acá hay unas preguntas frecuentes. ¿Cómo se deposita para poder empezar? Vas a poder depositar en USDT por la red TRC-20. ¿Qué beneficios obtengo al invertir? De un 2 a un 6% al día, dependiendo de la modalidad que escoja. ¿Cuál es la diferencia entre comercio automático o manual? Que en uno no haces nada y en otro tienes que hacer los trades cada cuatro horas. Cuentan con un sistema de protección de fondos, que en este caso es el contrato inteligente. Y además, algo, un punto muy importante que no toqué acá. Disculpe que me disperso, que la emoción, la emoción me tiene así. Pero un punto importante que no toqué es el siguiente. A ti te va a generar un ejemplo. El mismo ejemplo que puse con los mil dólares. Si con mil dólares tú te ganaste 50 el día de hoy con tu inversión, vas a poder disponer del 50% más tu capital. Es decir, de 1025. Pero los otros 25 se van a ir a un fondo de ahorro durante 7 días. Es decir, cada 7 días tú vas a tener dinero allí para descongelar, lo cual se va a convertir como en una especie de sueldo semanal que tú vas a recibir aparte. Tú puedes ir haciendo interés compuesto con lo demás, más tu capital. Puedes retirar tu capital o puedes retirar tu ganancia. Y lo otro, todas las semanas lo puedes ir retirando. Las ganancias que tú obtengas por la red, sí, las vas a tener allí disponibles al 100% para hacer interés compuesto, para retirar, para lo que tú desees. A ver, una vez realizado mi depósito, ¿qué debo hacer? Debes esperar unos minutos, supongo, para que llegue. Y después de allí, ya cuando te dé la confirmación, 24 horas después para que esto empiece a trabajar en la modalidad que tú hayas elegido. Sea la automática, que es el inversor, o sea que tengas que estar haciendo cada 4 horas los trades, que es la otra modalidad. Y bueno, acá cuando tú compartas, te va a decir que contactes a la persona. En este caso van a salir, son las redes sociales tuyas allí. Va a salir tu foto cuando configures tu herramienta. Y abajo, el acceso a los canales oficiales de Telerand. Entonces, básicamente, esto es Jeque Bot. En este momento, yo lo que voy a hacer es invitar a la sala, a Esteban, para que él también nos dé su opinión. ¿Qué piensa respecto al pre-lanzamiento? Nosotros estamos súper emocionados, la verdad. O sea, literal, dijimos, si nos tenemos que poner todos los días a dar presentación para apoyar al equipo, para enfocarnos en que hagamos una construcción masiva durante toda esta semana, lo vamos a hacer. Así que, Esteban, adelante. Muy buenas noches, Madi. ¿Qué tal? Gusto saludarte. Un placer para cada uno de los presentes el día de hoy. Ya somos más de 300 y pico personas en sala en este momento. Y realmente emocionado porque estamos expectantes. Hemos querido siempre poder partir, comenzar, liderar un proyecto desde el inicio. Y se nos dio la oportunidad, gracias a ti, a tu contacto, que esto pueda ser una realidad. Entonces, realmente estamos muy, muy ansiosos. De hecho, el link puede salir en cualquier momento. Entonces, estamos muy contentos en ese sentido. Ahora nos metemos en el mundo del metaverso. Ahí estamos en el cuadrito. Porque la idea es tener el link. Y por lo que nos dijeron, es muy sencillo registrarse. O sea, es dos clics y ya estás. O sea, muy fácil el posicionamiento. Y por lo mismo, voy a compartir aquí un poquito para que vean lo que vamos a hacer. Viene la semana de construcción de tu equipo. O sea, estos banners como tal, ustedes los están viendo acá, pero estos los van a tener ustedes para que los suban a sus estados. Fíjense también toda la información que se está subiendo a WhatsApp o a Telegram, respectivamente. Y utilícenla, porque realmente tiene una conversión extremadamente alta. La semana de construcción no es semana de irnos a la playa. O sea, para nada. Es la semana donde más debemos trabajar, donde más tenemos que estar enfocados. Porque como dijo Madison, cuando ella fue a ver ese negocio en el cual ella estaba ganando casi 3 mil dólares al día en su primer mes de negocio. ¿Qué pasaría si hubiese conocido el negocio 7 meses antes? O sea, solamente dimensionar ya, aparte de ser una mujer bella, más encima sería rica o millonaria. Podríamos decirlo de esa forma. Pero de una forma en la cual ella, o qué es lo que nos hace diferente a nosotros, es tener el poder de la información. Muchas veces la información es lo que realmente logra que podamos hacer cosas diferentes. Entonces, esta semana, hoy día, en cualquier momento, nuestros directos van a tener su enlace. Digo en cualquier momento porque puede ser en una hora, dos horas, tres horas. Nosotros estamos esperando. Nos pasan el registro y ¡pum! Salta el registro a nuestros directos, en nuestros directos, en nuestros directos, y así sucesivamente. Obviamente, lo que hemos tratado de hacer como equipo, sobre todo en los canales de difusión masiva, es mantener lo que se le llama el respeto. A nosotros no nos interesa que nadie saque provecho extra a contactos X, decir, oh, yo ya tengo el link, así que regístrate conmigo. No, aquí lo más importante es la ética, es mantener el profesionalismo dentro de la comunidad. Y eso es lo que estamos haciendo y por eso hemos, en algunos canales de difusión, hemos cerrado la parte de apertura de hablar. No es porque queramos hacer algo de mala manera, sino que lo que queremos es que cada quien respete a la persona que lo invitó. Entonces, estos son los banners que se van a estar promocionando durante esta semana. Pilas con esto, recuerden, miren, el link puede estar, como les dije, en una hora, dos horas, tres horas, pero va a estar, si Dios quiere, hoy. Por ende, mañana sabemos que no es un día muy grato para trabajar, pero como es tan fácil registrarse, es a un solo clic, dos clic. Clic, start, registro y ya estás. Y te quedas ligado inmediatamente. No hay que invertir absolutamente nada porque no se puede invertir hasta el día 15. Eso es muy claro. Y el hecho de que queramos hacer esta campaña es para poder ayudarte, en pocas palabras, a que puedas construir durante día sábado, domingo, lunes, martes y el miércoles. Se nos viene el gran lanzamiento donde ya vamos a poder hacer nuestras inversiones respectivamente. Así que, May, te devuelvo la aposta y dime si vamos a responder algunas preguntas. Con mucho gusto, estoy ansioso y con muchas ganas de responder preguntas el día de hoy. Vale, Esteban, muchísimas gracias. Sí, yo creo que podemos tomar estos siete minutos de acá para ir respondiendo preguntas. Así que, si quieres, respondes tú las primeras y luego respondo yo las otras. Y así, vamos, hasta que lleguen a las 8.40 para tampoco quitar mucho tiempo. Porque, bueno, estamos a la espera de que ya en las próximas horas nos compartan el link. Así que... Estamos con la ansia, estamos con la ansia. Mira, ahora nos fuimos al anfiteatro. Sí. Que voz nos tiene ahí al medio. Así que estamos en el anfiteatro en este momento. Vamos a ver preguntas y respuestas. Vamos. Comienzo leyendo y respondiendo y te voy dando algunas y... Ya. Y la otra las voy dando yo. Ok. Cuando dicen nosotros, ¿a quién te refieres? Nosotros como equipo. No me refiero a ninguna otra cosa. Simplemente tenemos una información que normalmente a nosotros como usuarios, como socios o como conocedores de mercado, de negocios, nos llega con mucho tiempo de fase. Y esta es la oportunidad que lo estamos agarrando en un pre, 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 pre lanzamiento. Lo cual obviamente nos hace que esto sea totalmente diferente. ¿Será el trading cada cuatro horas? ¿Es para ganar cada vez seis por ciento? A ver, partamos de una base. Aquí no hay fijo. El inversor gana de un dos a un cuatro y el trader de un tres a un seis. Pero ojo, el trader, si en el día hizo un trade de los seis y ese día iban a pagar un seis por ciento, él se va a ganar un uno por ciento. A diferencia del inversor que aunque no hagan la tarea, porque se le va a hacer en automático, él se va a ganar su cuatro por ciento normal. Importante también saber, tú no tienes posibilidad de cambio. Del momento que tú seleccionaste ser trader o inversor, te quedas hasta el final. El único cambio que nos dijeron que iba a pasar es el hecho de que un trader va a poder pasar a ser inversor. Lo cual lo encuentro genial, porque a mí me pasó que tenía que poner alarma cada cuatro horas y era un poquito desagradable estar cada cuatro horas, estar haciendo los trades correspondientemente. Entonces, podemos pasar a la versión más sencilla. Lo importante es cómo se está manejando el negocio. Dice las tareas que dicen que hay que hacer, cómo y qué son. Muy sencillo. Las tareas son sencillas. Simplemente cada cuatro horas te va a llegar que se hizo un trade con el par Ethereum Classic con USDT, por ejemplo, o Doge con USDT o con Bitcoin. Y te sale que generaste X cantidad. Entonces, tu tarea es hacer la vuelta. ¿Qué es hacer la vuelta? Hacer la reinversión nuevamente para que ingrese nuevamente a operar ese dinero para que empiece a generar utilidades. ¿Hay que invertir cada vez que termine la tarea? Sí. Porque si tú eres trader, obligatoriamente tienes que hacer la tarea. Si eres inversor, ¿y por qué resalto tanto? Escoge bien. Te lo digo sinceramente. Escoge muy bien la modalidad. Si tú me preguntas a mí cuál es la mejor modalidad, te voy a recomendar todo el rato que seas inversor. Independiente que hagas o no hagas la tarea por el hecho de que es automatizado y no te esclaviza a tener los fines de semana. Porque recuerden que esto no paga de lunes a viernes, sino que paga de lunes a domingo. Entonces, hagan su tarea, los que van a ser traders, tengan claro que los trades que no hagan no van a ser pagados. Por ende, mi recomendación ya se las acabo de comentar. ¿En qué wallet trabaja y en qué moneda? El 100% se trabaja en la red de TRC20, o sea, en la red de TRON. En la cual solamente se admiten USDT y tú recibes USDT. Ejemplos, puedes ocupar tu Binance, puedes ocupar tu Tronlink, Truss Wallet y otros monederos que sirvan específicamente con la modalidad de la red TRC20. Entonces, ¿tu Binance sirve? Sí, sirve. Pero lógicamente tienes que colocar tu wallet. Entonces, del momento que tú te registras, a ti te va a aparecer una billetera. O sea, esa billetera es donde tú vas a depositar. En el momento que tú depositas, ya tienes tu dinero ahí y lo pones a trabajar. Quiero retirar, Esteban. ¿Cómo lo hago para retirar? Simplemente le mandas al sistema y le dices, señor, quiero retirar. Ok, retiro. Tanto, doble factor o lo que sea. Y te llega directamente el depósito a la billetera que tú estipules en ese momento. Porque muchas veces nos preguntan, oye, pero ¿puedo cambiar la wallet? ¿Puedo ocupar otra wallet? Puedes ocupar la wallet que tú quieras porque la dirección es única en el momento que tú hagas tu retiro. Los creadores, no tengo idea. Los que hicieron el Mundial de Qatar, me da lo mismo. Lo importante es que sea transparente y que sea todo libre como tal en el sentido de que podamos hacer un sistema descentralizado. En la cual, para mí, el punto más importante es que no exista una llave o claves dentro del contrato, si se puede decir así, para que no exista que un tercero se lleve el dinero. Sino que, en pocas palabras, oye, Esteban, dime cuándo se acaba el negocio. Yo te respondo muy sencillo. Cuando no haya más liquidez dentro del mismo contrato. ¿Y quién se llevó el dinero? Me pueden decir, ¿Quién se llevó el dinero? Simple, los usuarios. Sencillo. Pero no escuchar los terceros que se llevaron y se fueron, no sé, cambiaron 25 familias como tal. Esto te lo doy a ti, Madi. Vale, yo creo que ahorita, como ya son las 8 y 40, vamos a dar un anuncio final y ya, quedamos con las presentaciones. Dale, Madi. Para que todos queden atentos. Si quieres seguir respondiendo a las preguntas, dale y da el anuncio respectivo, pero yo creo que respondo un par de preguntitas más y vamos. Vale. Entonces, lo anuncio al final y voy a responder acá dos preguntitas para no quitarles tampoco muchísimo tiempo. Por lo menos por acá preguntan, ¿Con cuánto empezaste, Madi? Aún el negocio no ha empezado. Ni siquiera está el pre-lanzamiento, ni está el enlace todavía. Entonces, en lo personal, no he podido invertir, como ninguno tampoco, pero sí estoy pensando meterle un capital fuerte al inicio. Porque obviamente quiero aprovechar al inicio y bueno, cuando lo haga, pues grabaré algún video y lo subiré. Obviamente, eso no es ni siquiera para, eso no es para sugerirle a nadie, mira, yo invertí tanto, entonces tú tienes que invertir esto. No, acá cada quien tiene que ser súper responsable con sus inversiones e invertir, pues obviamente un dinero de forma responsable, no el dinero del alquiler, no el dinero, no sé, del colegio de los niños, ni nada por el estilo. Perdón, ¿Puedo invertir sin ningún referido? Sí, sin problema. Puedes hacer dinero con tu propio dinero. A ver, ¿Esto es lo mismo que el Austron Bot o son otros dueños? Porque prácticamente es el mismo, es bastante parecido. Es muy probable que sí sean los mismos dueños. Realmente nadie conoce a los dueños dueños como tal, pero es muy probable que sí sean. Y bueno, pinta muy bien porque los negocios que han salido de esa misma gente, como Austron Bot, como COPS y otros más, todos han durado aproximadamente ocho meses. Entonces yo le veo un muy buen pronóstico para capitalizarnos. A ver, ¿Se puede operar con Bitso? No lo sé. ¿Si Bitso cuenta con la red de TRC20 y con la moneda USDT? Sí. ¿Esta presentación quedará grabada para los que entramos tarde? Sí, se está grabando. A ver, ¿Qué más? Buenas noches, no entendí lo de la protección de la cuenta. Va a existir un fondo de ahorro, como dije al inicio. La mitad, el 50% de todas las ganancias que tú generes siempre van a estar disponibles con tu capital para retirar. Y el otro 25% queda congelado una semana y semanalmente vas a tener ese salario allí para retirar. A ver, una pregunta. ¿Puedo entrar como inversor y trader? No. O eres una modalidad o eres otra. A ver, ¿Cómo se colocan las personas debajo de uno? Y solo pueden ser 10 personas. Tú puedes tener la cantidad de personas que desees y vas a tener un enlace referido para compartirlo. Cuando las personas entren con ese enlace, automáticamente el sistema va a determinar que están debajo de ti y se van a poder registrar. ¿Qué pasó con el link de registro? Ya no será válido. Todavía no tenemos el link de registro, así que apenas lo tengamos. Nosotros vamos a ser súper éticos y lo vamos a compartir con ciertas personas al inicio y luego ellos lo van a poder compartir con sus equipos y así sucesivamente. A ver, ¿Cuánto te da de ganancia diaria con 10 dólares de inversión? Tienes que sacar la cuenta dependiendo de la modalidad que escojas. El porcentaje es el mismo. O sea, un ejemplo, si tú eres inversor, tengas 10, tengas 1.000, tengas 2.000 o 100.000, vas a generar entre un 2 a un 4%. Simplemente calcular allí cuánto es el 2 o un promedio, un 3% diario. A ver, el interés compuesto se hace después de hacer cada operación. El interés compuesto es automático. Cada 4 horas tú vas a obtener una ganancia y esa ganancia se va sumando allí y cada vez tú vas a ir generando un poco más. Ahora sí, ya son las 8 y 43 y el anuncio es el siguiente. Primero, para las personas que entraron tarde, que estamos a muy pocas horas del prelanzamiento. No sabemos si pueden ser 3 horas, si pueden ser 6, si pueden ser 10, si pueden ser 12, pero lo cierto es que nos dijeron, estén atentos, que en las próximas horas nos vamos a poder reintrar. Así que súper atentos con eso porque ya vamos a empezar con los registros. Y lo otro sería que a partir del día lunes 13 vamos a empezar a darle con todo. Ay, mira, nos cambiamos, estamos yo no sé en dónde, parece una universidad bien chévere. Y vamos a hacer presentación, ya les voy a leer por acá que lo estuvimos cuadrando, los días lunes, martes y miércoles. Van a ser precisas, cortas, directas y como dice el dermatólogo, al grano. ¿Por qué? Van a ser de 30 minutos, simplemente para que ustedes se puedan apalancar y cualquiera de los días puedan invitar a personas que ustedes deseen. Y los días jueves va a haber un entrenamiento sobre mentalidad enfocado a las inversiones que lo va a dar Juan Ramón. Entonces eso es súper importante porque, miren, lo fundamental de todo esto, y esto lo he aprendido yo a lo largo de estos años, es el tema de la mentalidad. Tú puedes tomar oportunidades desde el inicio, tú puedes tener el capital, pero si no tienes la mentalidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!